El agente Wilfredo Ramos Vides de 32 años, destacado en la subdelegación Miramonte de San Salvador, salió de trabajar y se disponía a su casa en el Departamento de la Libertad. Su familia esperó, pero nunca llegó. Aproximadamente a las 10 y media de la noche, el número de emergencias de la Policía Nacional Civil recibió una llamada alertando de fuego en el bulevar sur de Santa Tecla, entre las colinas y la colonia Pinares de Suiza. Esta es la escena encontrada todavía hasta esta mañana. De acuerdo a la policía, ¿qué ocurrió aquí? El agente que usualmente se transportaba en motocicleta fue encontrado en el lugar con varios impactos de bala en la cabeza y tórax. Eso no bastó a los homicidas. Después de asesinarlo, le rociaron gasolina y le prendieron fuego, dejando los documentos de la víctima a la par de su cuerpo en llamas. La labor de inteligencia ya se activó desde las primeras horas de este sábado y ya está aportando elementos bien importantes. Se están trabajando, pero es muy pronto como para poder confirmar la posibilidad de que haya sido en alguna línea u otra. Con el homicidio del agente Ramos suman 53 los efectivos que han sido víctimas de la delincuencia en lo que va de 2015. La violencia que se dirige en este tipo de hechos pues indica, como ustedes lo expresan, un odio de por medio. Ya una situación contra la policía, muchos compañeros han muerto en circunstancias similares. Sabemos pues que la institución desde hace ya más de un año está enfrentando esta situación por estar en la primera línea de defensa de la institucionalidad. En el lugar del asesinato, laboratorio encontró dos casquillos calibre 38. Con imágenes de Denis Polaños, este es un informe de Cris y Arrecinos.